Este 2 de agosto fue la fecha límite de inscripción de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados nacionales y ante el parlacén de todos los partidos políticos en la contienda electoral. Creo que el calendario electoral se agota y si el partido de gobierno quiere que se termine este proceso electoral, lo puede terminar en cualquier momento. ¿Pero considera que hay un ambiente que permita elecciones limpias? Yo creo que es necesario que el ambiente electoral sea de manera tranquila, de manera respetuosa sobre todo, con libertad. En libertad ya es demasiado todo el asedio y toda la represión que ha vivido el país. Yo creo que el país se merece una oportunidad, los nicaragüenses se merecen una oportunidad de vivir en paz y en armonía y esperamos que este proceso electoral sea de esa manera, que sea un ambiente de respeto, que sea un ambiente tranquilo, de no agresión. Yo quiero seguir ayudando a mi gente, por eso decidí estar en este cargo social, por eso dije sí a Nicaragua, porque quiero que Nicaragua sea libre y quiero que las personas más vulnerables de este país tengan una oportunidad. En Nicaragua hay mujeres, hombres, jóvenes, capaces, trabajadores y luchadores y no se les ha dado una oportunidad. Y yo quiero luchar por esa oportunidad, ya que nuestros presos políticos no pueden dar su voz, no pueden salir, hay que dar la cara por nuestro país. Y yo creo que en Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. Nosotros vamos a ganar la presidencia, porque eso es lo que quiere el pueblo. Disculpe, ¿quién es usted? Mi nombre es Gerson Gutiérrez Gasparín, soy abogado y notario público, soy candidato a la presidencia de la república. ¿Cuál es su trayectoria? La trayectoria política no importa, porque yo soy un joven. La verdad que estamos aquí por la paz, la justicia, la moral, la ética, verdad, que todos tenemos y la justicia. Prometo salud, democracia, estabilidad y seguridad empresarial. Confía en el Consejo Supremo Electoral. Confía en estas elecciones. Aquí la única salida en Nicaragua que tenemos son las elecciones. Con su voto de ustedes y el mío y de todos nosotros podemos hacer el cambio. No confía en que van a respetar el voto de los ciudadanos. Con su voto, ustedes van a ser los mejores fiscales, que van a fiscalizar estas elecciones. En el 90, el Consejo Supremo Electoral estaba controlado total por el Frente Sandinista. Hoy, la mitad está controlada por el Frente Sandinista y la otra mitad está por el PLC. Hoy, ustedes nos van a castigar o nos van a premiar. Estamos comenzando a escribir la historia. Y vamos al segundo paso, a continuar la historia para que Nicaragua verdaderamente salga adelante. Lo que ahora prosigue es que el Consejo Supremo Electoral determine si las personas propuestas cumplen los requisitos de ley para el cargo, según el calendario de actividades. Don Milton, no teme ser inhibido. Teme ser inhibido, Don Milton. Hay varios precandidatos inhibidos. Teme usted ser inhibido. Es normal que todo ser humano tiene temor y miedo, pero vale más Nicaragua que ese temor y el miedo y a ese reto nos estamos sometiendo. El tema de las sanciones, Don Milton, hoy se sancionó a funcionarios de gobierno. ¿Cuál es su postura como candidato? Yo respeto la opinión de los países internacionales. Yo, como nicaragüense, vamos a hacer el paso correspondiente cuando ganemos esas elecciones. ¿Tenés miedo a ser inhibido? No, no, no. ¿Tenés miedo a ser inhibido? Se prevé que el próximo 7 de noviembre se realicen elecciones nacionales en Nicaragua, cuestionadas por la comunidad internacional, por supuesta falta de independencia del árbitro electoral. Marcos Medina, Noticias 12.